La razón por la cual yo elegí el grado combinado fue porque tenía muy claro que quería estudiar lengua y literatura, pero a la hora de decantarme por una de las opciones no sabía por cuál hacerlo. Entonces, al ver que tenía la opción de poder hacer de manera paralela dos tradiciones, estudiar dos lenguas, pensé que esto sería un camino, el camino bueno, por así decirlo, para mí, ya que también teniendo en cuenta la especialización que yo quiero hacer, literatura comparada, es muy interesante el que ya durante la carrera hayas estudiado dos tradiciones, por así decirlo, de manera paralela a la vez que te permite, te abre muchas más puertas y también te abre mucho más la visión, el hecho de haber trabajado en dos mundos tan distintos como en este caso son, por ejemplo, el mundo anglosajón y el mundo hispánico. Y esta es principalmente la razón por la cual elegí el grado combinado de español e inglés. El inglés y el español son dos de las lenguas con mayor impacto y presencia en el mundo actual. Por lo tanto, si estás interesado en adquirir una mayor formación en aspectos lingüísticos, culturales y literarios en cada una de estas dos lenguas, pues te ofrecemos desde la Universidad Autónoma de Barcelona, en los estudios combinados de inglés y español, una excelente oportunidad para ello. Podrás adquirir en él competencias que tienen que ver con una vertiente filológica más tradicional, que afecta al ámbito docente, que afecta al ámbito de la investigación, al análisis y comprensión de los textos literarios o a las variables lingüísticas, pero asimismo se te abre a partir de ahí un abanico profesional muy amplio que compete ámbitos como el mundo editorial, el mundo de la comunicación, del turismo, de la traducción o otras vertientes hoy en día muy en auge, como puede ser la enseñanza de español como lengua extranjera, donde el contacto entre el español y el inglés suele ser lo más frecuente. Por todo ello, ponemos a tu disposición dos departamentos con un personal muy cualificado y de una amplia experiencia en todas estas cuestiones. Te ofrecemos asimismo líneas de investigación muy elaboradas, tanto en el ámbito más tradicional que antes te comentaba, como asimismo en retos de la sociedad contemporánea. Y desde la Universidad Autónoma de Barcelona estaremos encantados en ofrecerte la posibilidad que realices ese interés personal con nosotros. Los grados filológicos combinados permiten a los estudiantes adquirir una serie de competencias avanzadas en lingüística, literatura y cultura de dos lenguas, siendo una de ellas el inglés, tan importante en este mundo globalizado en el que estamos. Los estudiantes de grados combinados luego tienen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en una serie de ámbitos distintos, como por ejemplo la educación, la traducción, las industrias culturales, pero eminentemente con textos multilingües, multiculturales y sobre todo internacionales. Siempre me han gustado las lenguas, pero me acuerdo que no sabía si hacer filología inglesa o hispánica. Finalmente decidí hacer este grado combinado. Durante el grado estudié literatura y lingüística tanto española como inglesa. Yo me especialicé en lingüística inglesa, pero algunos de mis compañeros hicieron cosas diferentes. Algunos son profesores de inglés, otros son profesores de español, otros se dedican a la traducción y otros trabajan en el mundo editorial. ¡Gracias!